Pero entonces lo que tu marcas en tu mapa no lo ve lo demás de tu equipo al parecer No, el líder si marca algo el líder lo ve Ah, lo marco, lo marco Marca algo wey Si ve en base, márquela De hecho por aquí hay alguna Ahora ponle un simbolito Más si son de madera chuta Me metí dentro de la casa a razones estoy parado en la puta hora No veo nada Es que nos estamos rindiendo de noche No sé si esta es la mejor idea Si se la mamaron Da igual solo no se peguen antes de entrar Acá me encontré loquito No hay pepe igual Pero a los animales tampoco creo Amigo me esta haciendo ruido el Que eso no Hola manín Llévanse ahí para la venta Puede ser que se me corte la luz a la mierda Yo me llamo Nightmare Dream negro Nadie sabe que escucha eso Para que no se corte la luz Te quiero regalar un rediseño o reorganización de tu estudio para crear contenido Me acaba de sonar el... Ay que bonito esta Esta muy navideño Rediseño de estudio Dios mio no se ve nada Serpias un puto fanboy Serpias por fin No mames Ya reiríamos a todo el server ¿Qué? Counter fue el de la idea eh Eso lo digo Me robo un caballo Si lo vi si lo vi Perdón chicos No te perdonan nada No te perdonan nada No te perdonan nada ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Se va a pegar contra el servidor Te lo juro Te dice tarde el clan La puta me da La puta me da No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo una fiesta con mi crush, le digo o no? Le dices qué? O sea, de ir a la fiesta o confesar todo tu amor hacia tu crush en la fiesta? No le digas, yo lo hice una vez y me arrepiento completamente, güey. Fui rechazada Loco, les dijeron que Que mierga Está cabrón esto, eh Como en mi rancho Es verdad, eh Yo siento de Celaya No veo, no, no, no Noto nada diferente, nada raro Aquí ¿Quién está haciendo? Navidad en Culiacán No, no puedo decir eso Tengo que decir Celaya ¿Qué es esa de skins? Yo estoy literal O sea, en la mierda, eh Solo tengo unos shortitos Y un cuarto de pan F Tengo hambre, gente No he comido nada Compramos un pollito rostizado Eso es el Costco, wey Pero me tengo que estar A la que se acabe esta reunión Yo creo que acabando la reunión Voy por mi comida, ¿ok? Me va a meter una bala perdida Mía, la verga ¿Por qué tan elegante hoy? ¿Traigo mi playera de luminoso? Pues yo estoy elegante De hecho ni me peiné Ve mi grena Ve, ve eso, ve Parece literal Mi pelo es como un trapeador Una escoba, wey Seca No No desayuné Desayuné un café y ya Dije, vamos al Costco Y me compro algo para llegar Y hacerme eso de comer Y pues llegué tarde Así que no alcance Dios Imagínate que les dije A los administradores De que íbamos a estar listos Una hora y media Después de abrir el servidor Guaja ¿No hay un pepo? Había un emoto de pepo De hecho, este Este es el huevo La calaca, la calaca ¿Qué? ¿Streamers tardándose? ¿Streamers ¿Streamers quedando mal? Voy a aplaudir Voy a señalarlo Voy a señalarlo Jala, ve, ve Los casos Están matando a un hueón Estoy hostil La foto de Farfa No la había visto Alguien está en hostil Y las torretas Intentan matar Y Farfa está hostil La Vicky lo sentenció Ese güey sí Ey, qué perga Mira, como le va a arrastrar Pero leí Estoy de ti ¿Qué dices? Bueno, vamos a montar ahí Quiero escuchar a él Mira, staff Literal skin de staff Qué cagado Vamos a hacer esto súper rápido Para que no gastemos mucho tiempo Eso, Dios Primero que todo Bienvenidos al desafío Rus Una pequeña serie Miniserie Minivento Como le quieran llamar Victoria Y bueno Nos hace mucha ilusión Tenía muchas ganas De hacer algo en Rusia Hace tiempo Y pues espero que les guste Lo principal es eso Que se diviertan La parte bien Que les guste la serie Esperemos que los... Yo me agazo de huevos en rost Me tilté un montón Pero me agazo de huevos Y bueno Hay cosillas que queremos repasar Solamente para que todos Tenamos en cuenta eso Si me escuchan todos bien ¿Verdad? Para que no haya problemas Luego de Comunicación Sí Vale Perfecto Cosas importantes Todos los participantes Deben de estar en directo Casi siempre Si no puedes streamear Tienes que grabar Porque si nos pasas algo Por un ticket Y no hay pruebas de eso Básicamente Mira va a ver metagaming 100% eh Si vas a quejarte Ten pruebas Esa es la regla número uno ¿Vale? Si vas a quejarte de algo Que si alguien hizo trampa Que si algo sí hizo metagaming Tienes que tener algo de video Ya sea grabación Ya sea stream Pues creo que Chris No va a streamear nada Solo lo va a grabar Ok Tienen que tener obviamente Los clips activados Tienen que tenerlos más activados También Para que se pueda verificar Organizaciones Ah los bots Sí Son responsables de leer Las reglas del disco Ahí están todas las reglas Para que las Para que las lean específicamente Y edifican cada una Porque solamente las estoy sobrepasando Y no estoy leyendo específicamente Ajá Así que por favor lean las reglas Que luego no digan Ah es que no leí No sabía Eso no es el problema del staff Es un problema tuyo Entonces por favor lee las reglas Por favor cuando abran un ticket Manténganlo del ticket Dentro del ticket Me siento en Alcohólicos Anónimos De hecho esto es Alcohólicos Anónimos Algún ticket Sabemos que va a haber algo Que le va a molestar Anda escupí a Deep Friend Oye Veo a Deep Friend y lo pateamos Ahora sí En esta serie Sí wey te lo prometo Voy a matar a Deep Friend Y queremos que se mantenga aquí Vale Obviamente está prohibido Metagaming Cualquier tipo de toxicidad O cualquier acto De deshonestidad Vale Ajá ¿Qué más? Cuando Discord se trata Simplemente Poder usar Discord Ajá Solamente que denle prioridad Al mundo de Root ¿A qué me refiero con eso? Si te encuentras Alguien en Root Muteate de Discord Para poder convivir con la gente Dentro del mundo de Root Ajá Como que la experiencia en sí Es prioridad aquí dentro Del mundo de Root Y no el Discord ¿Vale? Entonces por favor Si se puede usar Solamente pues mantengan eso Como prioridad Ok No está permitido el gripeo Esto es muy importante Para la gente pro La gente que sabe jugar Por favor Tengan en cuenta Que hay mucha gente aquí Que no sabe jugar Que es la primera vez Que tocan Root Yo Es mi primera vez jugando Root Pablo Guión Bajo Fernández 00chir X10 ¿Se puede decir? Chino, ¿Fan? Si me bañé Pero pues No gripe Cuando vayan a hacer un raideo No tiren las cosas A los pendejos O sea Vayan a robar Lo que van a robar Sálganse de ahí Dejen que la demás Que se siga jugando ¿Vale? ¿Qué pasó con Aldo? Un pendejo Aldo ¿Se puede raidear Desde el primer día? Esa es una duda No porque lo vayas La boleta que está acá atrás Y de vez en cuando Se va a activar Durante los seis días Oye, pero si me bañé De hecho por eso Prendí un poquito En chinga Porque me tenía que lavar El cabello también A veces se va a poder A veces se me duele la breña Si no me alcanzo a peinar Pero si me la lavé Y el pelo también ¿Digo qué? ¿Vale? Así que luego no quiero Que se estén quejando De que me mató Hizo esto Y pasó esto Y la la Es difícil por eso ¿Vale? Para eso Entonces Entonces No se quieren de algo A lo que A lo que Llegaron Ok Pero creo Específicamente Para los pros Esta regla es Que no hagan Team pool de pros Obviamente Queremos que la gente Que no tenga pros No quiera reciclar Que de vez en cuando Se te junte con alguno Y les ayuden A conocer el juego Etcétera Así que no queremos Un team pool De gente Que ya sabe jugar Si sabes Que conoces Mucho más De lo básico Por favor Trata de mezclarte Con otros Para que así Los equipos Estén un poco balanceados Porque van a haber Muchas cosas Donde pues ¿Tienes a los pros? La verdad no sé Ahí te fallo papu No conozco a muchos pros Yo Del rost No sé a quien consideran ¿Están considerando Por ejemplo A pan Pro parece? Creo que en general Eso es lo que queríamos Decir acerca de las reglas No sé ¿Algo más aparte De los admis? ¡Todo para esto! No mames El perro Nomás boludo Ah Destry es pro ¿No? ¿Quién más? Aparte de Destry Bueno Destry es tryhard Pero no sé Qué tan pro es Pero creo que sí Lo considero un pro ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Igual muchos ya Nos vieron en otra serie Por allá Ya sabemos Más o menos Cómo nosotros somos Entonces Cualquier cosa Que quieran Díganos Sin Sin tanto Como problema También lo pueden hacer Por tickets Pero Este Cualquier cosa Que quieran Díganos No hay ningún problema Va amigos Y pues divertirse Con todo eso Nuestro equipo No tiene pro Todos somos pro Bueno Bueno ya Juga Vámonos a la verga Loco Vamos La puta madre Todo para eso El cabrón No hubiera quedado En la base Todo para eso El micrófono ¿Cuál era? Pero es el de Hay que escucharle Tenía el dispositivo El de Pauta El puto Oculos El micrófono El de Todo pendejo No sé Por qué Me lo tomaba Ese Como Ni siquiera Tengo conectado El de No hay pros en nuestro Equipo Amigos Todos son ¿Quién se mató? Me revé un caballo Me revé un caballo A huevo A huevo No importa Alguien Voy saliendo Pero no me quiero Quedar ¿Dónde es? G17 A ver G17 En la parte de arriba De la derecha Del cuadrado En cuanto me dejen Sacar el arco A la verga Igual no hay pvp Creo La reunión era Literalmente Contar todo lo del disco Exacto Exacto Matamos a la gente Ya se puede pegar aquí No me sentí Como el que dice Lo de siempre De una cafetería Porque dijo Como Ya saben las reglas Ya estuvo trasero Y es como la mierda Ah yo tampoco entendí Ajá yo tampoco Oye ¿Ya hay pvp o no? Creo que no Ah mierda No creo No creo Uy Fue un caballo Encontré un hazma Por fin A la verga ¿Qué onda? Oh shit Ya está activado Oh shit Oh shit Yo me fui a la verga Adiosito Eh ¿Quién es? ¿Quién es? Si me das un microsegundo Era un microsegundo Le he pegado un tiro A toda la gente Eh ¿Quieren venir juntos? Sí, sí, sí Yo estoy con Estoy con Chris Estoy con Chris Estoy con Chris Hay gente acá arriba Hay gente en la piedra Hay gente hoy Oh shit Ah Ay Este ya lo había matado Amigo Más Tranqui 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 No hay otro vamos a la base es que tengo muchas ya estoy full inventario o la verga pero estamos en la era de madera sí 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 no sé quién es el estudio para acá para casi donde estoy yendo pero no lo veo pero no sé si conmigo conmigo ayuda ayuda conmigo conmigo sí 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 mataron al que me pegó está recuerdo trae la que la que tiene una bala no más y puede disparar o no una consulta tienen que cierre en su casa oye cuánta vida tenía tengo la pinche pistolita de agua y no tengo que hacerme un montón de vendas a la verga no había visto esa persona no escuché ni madres vámonos a la base donde 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 déjame empiezo a poner las benditas porque literalmente sea un soplido que se murió hola hola fíjate fíjate el nombre que tiene wings hola como está hay una base hay una base de ustedes le pegué a uno por la noche hay uno que se llama tore la verdad a 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 y a a a a a a oye me voy oye donde están donde están no quiero estar sola estoy yendo con novia mejor menos el arco me gustó más arco que el mío me espante sólo me están pegando los balazos son ustedes con el bot verdad y este bastoncito no quería matarlo pero pensé que alguien más creo que voy a la la uya que pueden escraper todo esto y si no no hola quienes no bien quienes ser más el que va a intentar hacer pasos todos y si lo matan no no ayúdame a pegarle me va a matar a mi necesito ayuda espera espera no le quiero pegar a nubias a no a quien pero quién está aquí quién es el que está aquí el serpiente está matando con la escopetilla a la verga espera ese no es el no es destri no se llama re no se que no le puedo pegar espérame a ver si le doy ay no casi a la verga no le puedo pegar wey serpiente voy a ir en el culo vamos sabes que quiero hacer me quiero hacer otra de estas pero no me acuerdo como se hacía la eoca como se hacía con fragmento de metal estaba está más barata de lo que pensé no está tan le robaron yo si le quiero robar pero no tiene ah mira la scrap flechaza huevo bueno yo ya no le quiero quitar nada ya me lleve lo que ya me lleve lo que quería se puede robar pues es rosa la verga la verga no se escucha chicos hay una buena noticia muerto la buena noticia es que tengo una nueva pistola no la mala noticia es que le vamos a robar toda la mierda le robé el arco no lo reviví yo le robé el arco al Winx estoy yendo a la base yo eh a la verga qué cagadero cagadero no Chris duda y si hago pared cuánta cuántas madres pasé en la pared venías a mí es verdad el traje que se lo voy a robar si si se murió Judy nooo quién te mató nada esperé un flechazo y me dio un momento maldita nada yo quiero hacer una escopeta vamos a la base si vamos a la base vamos todos juntos vamos a esperar a Serpia hasta atrás hay una persona de aquí en frente a ver ok no ok dijeron que no matemos gente desnuda así que respeto no no si los puedes matar pero no los puedes grifear o sea que no los mates todo el tiempo el que acabamos de matar creo que está regresando por su esposa aunque no hay cosas voy con a ver voy con Serpias y ustedes esperen esperen ya los vi pueden quedar chiquitos un segundo en lo que llevo con ustedes por favor que mierda este se esta rullando de la pompe si esta haciendo la misión esa para sacar la ah Farfada iba a hacer eso si 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 ya me acordé si dijo de donde sacaste una mascarita de conejo wey ah quieres una de lobo guarda guarda ahi un bote ahi Chris uy no lo se vamos vamos es que me gustan mis cuernitos vamos a la base wey pero pero vamos por aca porque acuérdate que en airfield hay radiación entonces no se acerquen mucho y Farfada ahi esta abajo a la mierda Farfada va a retraitar si se va esta bien esta perfecto a huevo uy que manera de repartir pijazos pocos de snake que dolor si es que era obvio que eso era obvio que iba a pasar era matar o ser matado exacto oye tengo hambre alguien tiene algo para comer híjole a ver alguien le robó la cosa de clavos no? no si yo lo tengo si yo le tengo un nail gun pero no armas va a las chicas al winx ese que matamos yo tengo la wey de clavos me cae otro carrito es muy gracioso el primero que matamos se quedó todo queso de los flechas ahí si 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 no no me acuerdo quien era pero me de mucha risa el primero pobrecito wey si que no se las perotan no wey eso lo puedes scrapear no mames no sabía no sabía que no matan caballos no no mi pony que te paso novia no 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 sirve eh mato a mi pony nooo uy un electric field que es esto que es el bastoncito me mataron el caballo es que a lo mejor es yo que es un hacha y si aprovechamos para llegar a su linera para scrapear yo estoy full de inventario prefiero el primero a dejar esto y luego ir a scrapear en la base vamos a la base vamos a la base vamos a la base no lo veo yo lo siento hasta la base así que voy siguenos tú siguenos eee dame ray y da andale no lo veo por donde paso se fue para abajo hacia 110 puta madre entonces yo voy a guardar cosas no nosotros estamos arriba si mira yo creo que voy a la base dejo esto y podemos ir a scrapearnos en lo que farfa consigue lo de la pump y ya no es que si tengo cosas muy buenas eh quien dispara es el bot me coge el bot lo mato ay es que no veo ni madres we ay es por aca mi pony ah vale es que esta va tenia una jeringa ah la agarro si lo hago ok lleva guárdala para aprender a hacerla no la vais a usar si si por eso no mames sep ok apoco si le sabes al ross si sep ah mira no esta tan meco osea se se jugar pero no se en plan cosas hay un wey hay un wey en SW eh en la montaña lo ven lo ven sep ah si me quiere matar no mames ahí voy pégale no sabe hay un wey que me intento matar dos veces atropellandome tres veces le pegue le pegue dice que es friendly eh fue al friendly a la verga loco le pegue otra jopeta de él le pegue otra jopeta de él ríete de él ríete de él ríete de él ríete de él se murió así que se cortó su speech vinoclares ya tengo wey lo que ruste quita ruste se cortó oye los españoles van try hard eh todos los que he visto hasta ahora creo que le saben y tengas una escopeta con un regalo quien era pio no se que usted entra en la casita de jengibre no te hacen poronga ya entre una y me limpi toda toda esta tiene mucha escopeta de pipe pero no sé si es por la tierra en la que estamos o que tal vez yo las veces que entré me hicieron verga de una puta madre amigo, yo me salió un regalo grande y me salió un frame tower, bolu cosas tan importantes, o sea están los regalos más que todo tengo que ir a reciclar, si yo voy a ir a scrapear, solo estoy viendo donde acomodar alguna yo tenía que subir el video a youtube no voy, no voy